¿Crono? ¿Mate empieza? No sé por qué. Ahí viene. No sé por qué. No sé por qué. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es bien de la línea. Es bien de la... La línea es bien de la... extiende la línea y y y y y y y Mira ya el codo Corrige eso Corrige Y ahora si Corta, corta Ya, corta Ya, levanten material Corta, corta maniobra Corta maniobra Vamos Sao Como Corrige Caramba Corrige Mi ma dimensions Corrige Con remember ¡Gracias! 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 ¡El paño retrocede acá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Españo retrocede ahí! ¡Aca! 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 ¡Aca Quítese los lepras, preséntelos Acá también, quítese los lepras Máscara Preséntelos, preséntelos lepras ¿Listos? Con el casco ¿Listos? Con el casco Todos con los brazos levantados Termina cuando levanten todos los brazos Vamos, arriba todos ¿Listos? 7 minutos 03, señores 7 minutos 09